Ayer cuando estaba haciendo un estreno en mi canal de juegos aparecieron varios suscriptores diciéndome que había aparecido en un vídeo acerca de los furries no estaba seguro de qué trataba este pero me estaban dando a entender de que era algo negativo a lo que yo automáticamente me puse como de no por favor no de nuevo y bueno hace poco un youtuber llamado luisardo con cerca de 250 mil suscriptores a día de hoy que grabó este vídeo hizo un vídeo acerca de el furry fandom así que quise hacer un análisis acerca de ello porque me parece que tocó puntos muy interesantes usualmente todas las críticas que recibe el furry fandom suelen ser cosas como son unos enfermos y cosas por el estilo grandes empresas han funcionado lo que son las caricaturas de animales siempre con cosas bastante explícitas todo esto desde los años 80 o incluso desde antes cosa que mencioné en el vídeo de esto terminó arruinando mis recuerdos sin embargo en el vídeo de luisardo esto no es exactamente así bueno si les llama básicamente enfermos y eso pero especifica que sólo son la minoría que a ver a fin de cuentas es un buen punto ya que no está generalizando y deja en claro que solamente la mínima minoría de furries son los que son bastante raros y tienen gustos extraños que como yo había mencionado en vídeos anteriores los furries más como molestos o problemáticos son los que suelen hacer más ruido en el fandom todos esos furries pues raritos y son los que sí hacen más ruido en el fandom cosa que igual menciona el tal luisardo en su vídeo en esta parte del vídeo me gustaría decir que estoy hablando únicamente de las minorías de la comunidad de los furries no generalizar te da muchísimas más perspectivas para poder hablar de los temas por lo que puede ser muchísimo más objetivo y hablar del tema de una manera muchísimo más coherente cosa que en mi opinión es lo que ocurre en este vídeo a mí honestamente me llegaron mensajes de muchos suscriptores un poco como molestos por esto que estaba pasando pero realmente cuando vi el vídeo pues ahora les voy a dar mi opinión pero como en todo grupo de internet existen cosas bastante locuras por eso mismo ahora me voy a enfocar en aquellas personas que se piensan que sí son animales con respecto a esas personas que básicamente se creen animales tiene razón a pesar de que lo raro es relativo como tal si hablas específicamente de los furries que hacen sonidos de animal que intentan caminar hasta en cuatro patas o incluso intentan usar collares o actúan muy como exagerado pues si por norma general eso es raro porque igualmente un furr suger como que para agradarle a no sé algún niño que esté por ahí por la calle o algo pues igual y actúa no como perrito y eso y pues los niños se ríen y lo pasan bien y todo ese rollo pero si llega ahí a un punto no en el que la mayoría del tiempo están actuando y se vuelve incómodo incluso ya está sin el curso de empiezan a hacer sonidos de animales y eso y es como que entiendo que puede ser muy incómodo para muchas personas o sea básicamente es lo que es es raro por norma general aunque sí menciona claramente que cada fandom tiene su gente rara que aunque dentro del fandom existe un gran respeto mutuo por los distintos gustos eso no significa que realmente se sienten cómodos con ello no necesariamente están todos de acuerdo con ello es como si tú compartes algún gusto no sé x gusto no sé fútbol con una persona y resulta que esa persona usa sustancias ilícitas pero la verdad es que a ti no te importa porque esa persona no tiene nada que ver contigo es su vida es una persona random de por ahí que realmente no te importa también es como si un fan de marvel de pronto decide asaltar un banco y luego dicen que todos los fans de marvel son asaltabancos algo así pero con prácticamente todos los fandom en general que no faltan las personas diciendo ese fandom es así y así y así pasó también durante muchos años con los otakus que básicamente llegó al punto de que cada vez que personas escuchaban la palabra otaku ya era como que ese tipo de personas que no se bañan no eso a lo que te refieres van deformando realmente el significado de las cosas por el simple hate sin embargo a fin de cuentas no importa si eres una persona buena o mala lo seguirá haciendo resto de tu vida no importa si te denominas como furry o como amante del fútbol o como si otaku así después vivir donde quieras denominarte como te dé la gana pero eso no va a cambiar quién eres es por eso que siempre he dicho que no importa si son furries o no esas personas raritas y eso son raras porque así son no porque son furries realmente no tiene nada que ver que si comparten el fandom por ahí porque pues obviamente como tal en el furry fandom intentan las personas como que no crear conflicto intentan ser más como positivos y decir bien por ti men de alejitos pero bien por ti aunque si hablamos que te pidieron hacer gore pues si esto un poco raro pero bueno es sabido que en muchas comunidades de anime pues es muy común el gore y que también le intentan dar otros tipos de índoles por ejemplo índoles un poquito más atrevidas por así decirlo entonces todo eso existe en más de un fandom no porque pasa esto porque las personas tienen estos gustos sin importar que sean o no furries otakus o lo que quieran ser por eso es que yo realmente lo personal no les llamo no les puede llamar ni furries ni otakus ni nada de eso simplemente persona extraña entonces es realmente difícil evaluar esa parte de un fandom no aunque claro por lo que dijiste cuando pasas esa esa línea de ya no dibujar lo que te gusta sino hacerlo por dinero y dibujar cosas que realmente no te gustan para nada pues ahí sí que hay que dar un stop no ahí sí que muy bien está psicológicamente mal auto percibirse como un animal y también sobrepasar el límite de la asquerosidad cruzando la línea de meter animales reales o el consumir contenido con respecto a los fetiches pues sí considero que muchas personas tienen fetiches muy poco aptos para el público entiendo que como tal un fetiche es algo natural como que natural entre comillas como que no se elige tenerlos pero también es evidente que muchos de estos deberían ser como que más privados lo mismo con el contenido sugerente sin embargo pasa algo muy curioso en muchos de los fandom y pasa que las personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas lo hacen por las siguientes razones número 1 anonimato número 2 posibles ligues extra dependiendo de que esté haciendo número 3 dinero porque muchas personas se hacen una pasta increíble por hacer este tipo de cochinadas de hecho hable de algo similar en un vídeo que se titula a este furri le pagan por comer esto tiene un patreon en el cual sube vídeos de sí mismo comiendo y siendo obeso pues sí sólo por esa razón ese tipo gana cerca de 3000 dólares al mes lo cual es bastante pero hable también de que era bastante triste el hecho de que ni siquiera le importara su salud le importase más estar obeso que incluso vivir una larga y plena vida el tipo incluso tiene actualmente diabetes tipo 2 recuerdo que hizo un tweet hablando de que le preocupaba mucho que le habían aumentado la dosis de insulina y que eso le podría hacer perder peso y me quedé de guau o sea muchas personas estarían súper felices de bajar de peso y esta persona está preocupadísima de perder un poco de su obesidad súper ultra mórbida es como de guau de verdad muchas personas viven en otro mundo psicológicamente hablando y es algo en lo que realmente a veces no podemos influir otra razón importante es la de el egoísmo pues ya no hablamos de personas que suben contenido explícito en lugares apropiados para que el tipo de personas que realmente está buscando eso lo encuentren sino que lo exponen de manera pública y irresponsable sin pensar en el resto de comunidad que no tiene nada que ver con esos temas con respecto a los furries que necesitan los denominados fursuits para sentirse bien con ellos mismos y que dependen emocionalmente de los trajes para ser representados pues hay distintos tipos de personas aunque sé que te refieres directamente a las personas que no pueden hacer nada sin el fursuit eso suele pasar porque la persona tiene una autoestima increíblemente terrible o porque quiere permanecer de una manera anónima debido al tipo de contenido que sube de hecho puede ser a veces bueno puede ser una manera psicológicamente positiva para una persona usar un fursuit porque a veces si les ayuda a romper esa cadena como que motivarse para intentar ser menos introvertidos y comenzar a hacer nuevas amistades con menor pues problema ese es el lado muy positivo porque sí que puede pasar pero hay otras personas que no importa si usan o no fursuit no dicen ni una palabra jamás son personas que siempre van a ser introvertidas por resto de su vida entonces hay variaciones y la verdad es que hay personas que luego ya no necesitan el fursuit porque pues ya como que lograron romper esas cadenas dentro de ellos y ya pues se les quitó el temor no de dessocializar con o sin fursuit pero hay otras personas que simplemente no por ejemplo me acuerdo de una persona que me estaba diciendo de hoy yo quisiera hacer vídeos en youtube pero todavía no tengo fursuit y yo me quedé como de y eso que puedes comenzar a hacer vídeos desde ahorita y no necesariamente tienes que tener un fursuit es bastante irrelevante yo llegué a subir muchísimos vídeos por ejemplo de motociclismo de videojuegos muchísimo antes que siquiera conocía el furry fandom y la verdad es que no tenía ningún problema a fin de cuentas y te gusta hacer vídeos lo vas a hacer sin importar nada porque en definitiva deberían mejorar varias cosas porque si no de lo contrario van a empezar a generar un montón de problemas con terceros con respecto a lo de mejorar varias cosas del furry fandom para no generar problemas con terceros eso sí es algo bastante difícil pues nadie tiene el poder de darle educación a ese tipo de personas que la educación y los test psicológicos más que ser un derecho deberían ser una obligación que lamentablemente no lo son en la mayoría de lugares sin embargo que podemos hacer nosotros como un aporte no hacia que las personas aprendan o un poquito pues básicamente lo que podemos hacer es realmente no podemos hacer nada más allá que intentar crear conciencia y por ejemplo luisardo si estás viendo esto realmente pues eres un youtuber un poquito más grande no como ya entras a categoría de influencer grandecito y pues estoy seguro de que en más de una ocasión les has dado consejos a tus seguidores pasa algo similar conmigo de hecho fue una de las más grandes razones por las cuales yo comencé a subir vídeos en youtube ya que este fandom realmente me había otorgado algo súper hermoso había conocido personas de lo más increíbles que verdad wow increíblemente genial yo he tenido experiencias de verdad inolvidables todo eso me hizo querer aportar algo positivo al fandom crear conciencia con todas aquellas personas que querían conocer el fandom más quería lograr que todos aquellos que quisiesen entrar al furry fandom no entrasen por cosas que no tienen nada que ver con nosotros realmente como lo típico de lo que suelen acusar a los furries y bueno luisardo quiero agradecerte por haber tenido en cuenta mi contenido para haber creado ese vídeo que sinceramente opino que fue creado de manera divertida y objetiva pues la gran mayoría de personas que se dirigen al furry fandom se dirigen solamente a ese 2% de personas que sí que son un poco raras y que realmente no tienen tanto que ver con el furry como tal al furry real suelen hacerlo sin importarles el otro 98% de furries a los que puedan estar afectando no cosa que no me parece que hagas en tu vídeo pues es notorio y por lo menos mencionas que conociste personas del furry fandom que te cayeron súper bien con personas buenas básicamente y bueno te consta que la gran mayoría no son así por respeto a esas personas que conociste que te cayeron bien igual no generalizaste lo cual en mi opinión es bastante respetable y maduro también mi canal subió unos cuantos suscriptores gracias a tu vídeo así que gracias y me pusiste peleando con dalas increíble de verdad eso me mató de risa porque me quedé como de me puso peleando con el dalas buenísimo le di y bueno esos son básicamente los puntos que quería tomar en cuenta no como otros youtubers que si se pasaban la neta no no recuerdo cómo se llamaba ese otro como se va a aparecer aquí un clip de una mosca con su cara pero si gracias luisardo por eso te voy a seguir en twitter luego por ahí si ve que te mando un mensajito creo que no vas de tener el pm abierto pero igual por ahí te checo ahora te voy a hacer furro ok no tranquilo por cierto chicos que les parece de mi sudadera les gusta les gusta la antigua por cierto chicos no olviden dejar su like y su comentario para que youtube recomiende mi vídeo y este también pues aprovechen para dejar que opinan acerca de todo esto no dejen su opinión también la expresión es un derecho natural y bueno chicos nos vemos muy pronto mañana mismo con un vídeo nuevo si no aquí en el canal de juegos mi nombre es golfo adiós y nos vemos hasta la próxima amiguito mío y bub no